Bueno, soy Omar Tejarina, soy el director del proyecto, del ex proyecto Promarena y ahora, bueno, andando continuidad con todas las acciones para este proyecto que arranca recientemente que es Plan Vida. Tenemos, de alguna manera, una amplia satisfacción de poderles notificar que con la anterior operación hemos logrado resultados muy satisfactorios, resultados satisfactorios para las familias, principalmente en campo, que son las que esperan por nosotros. Ellos han podido lograr sus expectativas con el apoyo del proyecto porque como objetivo fundamental con el proyecto hemos tenido el manejo de los recursos naturales, la sostenibilidad de la explotación de los recursos naturales con buenas prácticas y, paralelamente, ver el tema de poder asegurar su alimentación, de producir excedentes y de poder, de alguna manera, tener mayores ingresos económicos, tener la alternativa de mejorar su situación económica. Y esto se ha logrado con la metodología del proyecto, que hemos tenido dos componentes, que es el primer componente, el manejo de los recursos naturales, con la metodología concursable para poder, entre familias, entre comunidades, entre grupos organizados competir, pero haciendo algo en beneficio de la comunidad, en beneficio del grupo, en beneficio de la familia, en beneficio de la escuela. Explícanos un poco cómo funciona este mecanismo de concursos. El mecanismo de los concursos es principalmente identificando un problema en la familia. Si hablamos del concurso familiar, bueno, ellos identifican que necesitan mejorar la vivienda. El techo está por caerse, no hay suficientes habitaciones en la familia, en la casa. Tienen necesidad de una letrina, de un baño, de una ducha. Y el proyecto formula las bases de concurso y pone como incentivo un monto económico para poder transferir a las familias. En este caso pone unos 1.500 dólares como premio para los ganadores del concurso. Y las familias motivadas por los recursos económicos se ponen a trabajar con materiales locales, con el esfuerzo de toda la familia. Y aquí viene el tema de género y desarrollo, donde cada uno de los miembros de la familia trabajan cumpliendo un rol. Trabajan los padres, la madre, el padre, los hijos, todos conjuntamente cumpliendo un rol para poder lograr ser los ganadores, mejorar la vivienda y todo esto. Y nos puede dar unos ejemplos de los logros que han visto en el programa sobre este tema de manejo de recursos naturales, sobre el género, sobre la seguridad alimentaria. Perfecto. Principalmente con el tema de la valorización del patrimonio familiar. Cuando hemos terminado como proyecto, inicialmente la línea base nos decía que la vivienda, la propiedad de cada familia en nuestra intervención, por decir algo, costaba no más de mil dólares una propiedad. Y al terminar el proyecto, cuando ellos mejoraron su vivienda, pusieron plantas plantas forestales, maderables, pusieron en su predio familiar árboles frutales. Ellos encontraron que por la propiedad que valía mil dólares al inicio del concurso, o al inicio del proyecto, al finalizar después de seis años, su propiedad valía diez mil dólares. Entonces, y en muchos casos se les hacía la consulta, usted vendería su propiedad y ellos decían, yo no la vendo, yo me quedo en vivir aquí, porque aquí tengo todo. Entonces, mejoraron significativamente su valor patrimonial y el costo de la vivienda y de la propiedad. Entonces, eso es un principal logro del proyecto para las familias, un logro directo, un pacto directo, donde ellos realmente convencidos de que han mejorado, ya no se mueven del lugar donde trabajan. Ahora, viendo respecto a las microempresas familiares, podíamos hablar de las familias que se han dedicado a la producción de fruta. Empezaron de cero. Lograron llevar plantines pequeños, empezaron a producir durazno. Una familia que tiene una hectárea de durazno, hasta antes sus ingresos no superaban los 100 o 150 dólares al año, porque no tenían prácticamente de qué vivir. Producían algunas hortalizas y vivían de los jornales. Pero ahora, esta familia se encuentra, y es una familia que vamos a ir a visitar el día de mañana, se encuentra que con una hectárea de terreno tiene un ingreso de 15 mil dólares al año. Y se ha convertido en una familia microempresaria. Y ellos afirman, esta es mi empresa, de esto yo vivo. Primero, empecé a producir para poder abastecer a mi familia. Ahora produzco excedentes y vivo bien. Ha mejorado su vivienda, se han logrado comprar hasta vehículos. Y en la ciudad, muchas personas, muchas familias, ni los profesionales a veces tenemos esa posibilidad de poder tener un ingreso tan sostenible y tan significativo como el que pueda tener una familia. Estos son unos pequeños cambios que uno va logrando y con esto se va contagiando a las demás familias para poder hacer lo mismo, para mejorarse significativamente como familia. Y antes de empezar el proyecto, parece que la seguridad alimentaria y por lo menos el nivel de nutrición en la región ha sido muy bajo. ¿Puede explicar cómo ha sido a empezar el proyecto y cuáles han sido los logros? Bueno, cuando hemos entrado con el proyecto, encontramos una línea base que es prácticamente generalizada en todo el área de intervención del proyecto, donde los niveles de nutrición son altísimos, hay bastante nutrición. ¿Esto qué quiere decir? En los niños menores de 2 a 5 años. Entonces ocurre que la medición específicamente quizás no podíamos haberlo hecho que con solamente la intervención nuestra ha mejorado el nivel de nutrición, sino para el mejoramiento del nivel de nutrición de los niños han contribuido muchas instituciones. Y bueno, no podíamos decir que hemos tenido mucho éxito en esto porque apenas hemos logrado contribuir quizás en esta salida de intervención con el mejoramiento muy leve, no significativo de los niveles de nutrición. Esto quizás nos invita un poco a poder hacer mayores esfuerzos para poder ver cómo con nuestra metodología podríamos organizar a las mujeres para que ellas puedan ver cuál es la manera de nutrir, de poder dar el alimento a sus niños en la edad comprendida entre los 2 y 5 años. Pero bueno, con acciones directas del Estado que ahora a través de sus programas de nutrición, con dosis alimenticias adicionales o suplementarias que está proporcionando con recursos del Estado, se está avanzando en esto y conseguirá de aquí a unos 5 o 10 años se podrá mejorar de manera expectable. Y cuéntame un poco de este proyecto nuevo, el Plan Vida. Estamos con el Plan Vida, acabamos de poner en marcha el proyecto Plan Vida hace como un mes atrás y estamos muy inducidos en este momento, el equipo está con bastante expectativa de poder entrar, somos como los soldados preparados para ir y luchar contra el hambre, contra la extrema pobreza. Y tenemos una misión en este momento de poder replicar nuestra experiencia con Promarena porque esa es la metodología a la que vamos a implementar. Y dentro de nuestras expectativas es lograr contribuir a la seguridad alimentaria, porque hemos bajado un estrato, ahora estamos en familias de extrema pobreza, donde nos vamos a encontrar y nos encontramos con familias que no tienen ni siquiera el suficiente alimento para poder comer en el día, es decir, las tres comidas principales del día. Entonces, estas familias se ven obligadas a migrar a las ciudades para poder trabajar en algunos trabajos que ellos no tienen como especialidad, como estibadores o en algún caso, no sé, de albañiles y todo esto, para poder llevar un poco de comida a la casa. Pero lo que nosotros vamos a hacer es identificar el potencial productivo de la comunidad, de la familia y vamos a atacar a ese potencial. Necesitamos fortalecer la capacidad que tengan las familias para poder producir suficiente alimento como para que no se vean obligados a salir a las ciudades. Y el objetivo es que ellos puedan asegurar su alimentación, producir excedentes y empezar a sacar los excedentes a las ferias locales, a las ferias de las ciudades. Y eso va a ayudar bastante en el tema, además, de seguridad alimentaria en el país, porque en todo el mundo vemos que lo que está faltando cada día más es alimentos. Y esperamos que con el proyecto, en todo el área de intervención, las familias produzcan suficiente alimento de proteína animal, proteína vegetal y tengan mejores condiciones y a su vez puedan generar mejores ingresos. América Latina se ha convertido en uno de los rincones más violentos del mundo. ¿Cómo podemos utilizar el desarrollo como mecanismo para crear la paz? Yo entiendo que los problemas surgen a partir de las necesidades y de la falta de alimento, principalmente. Cuando la familia, cuando un pueblo no tiene suficiente alimento, tiene fuerzas para trabajar y no tiene oportunidades, empieza a poder mostrar actitudes de poder, digamos, enfrentarse entre ellos por un pedazo de tierra, poder enfrentarse por un poco de agua para poder cultivar o por falta de semilla o por falta de oportunidad. Entonces, pienso que además nosotros como proyecto contribuimos a la paz. Y la mejor forma de contribuir a la paz considero que es que todos tengamos la oportunidad de tener suficiente alimento principalmente y tener acceso a los derechos ciudadanos. La familia que tiene sosteniblemente ingresos económicos nunca más va a pensar en poder hacer problemas porque está satisfecha, está contenta con su alimento. Y creo que el FIDA, conjuntamente nosotros, trabaja también para poder lograr contribuir a la paz en la tierra.